Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver el Model Garden de Vertex AI de Google y vamos a ver qué modelos tenemos disponibles ahí y qué es lo que podemos hacer con ellos. Ahora, prácticamente los tres proveedores de cloud principales nos dan acceso no sólo a sus modelos, sino también a modelos de terceros, ya sean públicos o comerciales. De los tres proveedores de cloud principales, Azure, Google y Amazon, el que veo que está bastante más avanzado es Azure. En el medio queda Google y luego tenemos a Amazon, que parece que está un poco atrás con respecto a lo que están mejorando la plataforma de ML, SageMaker, y Bedrock, que es la plataforma manejada, parece que andan un poco más retrasados que estos dos. El que se lleva la palma, el que va más avanzado es Azure ML, de lejos. Bueno, veremos esto cómo queda en unos años o en unos meses, porque ya sabéis que esto avanza muy rápido. ¿Qué es lo que podemos hacer con el Model Garden? Bueno, pues tenemos una serie de modelos que podemos utilizar simplemente lo que llaman Fundations Models. Estos son todos los que hay disponibles en la plataforma. Unos los puedes hacer un fine tuning con tu propia data y otros los puedes usar. El uso de algunos modelos como el Cloud o otros, pues te va a venir determinado por hacer también un acuerdo con ellos, porque aquí hay que hacer un pago. Lo único que haces es a... Bueno, supongo que pagarás únicamente a Google y luego Google le pasará una parte de lo que te cobra a ti para usar los modelos. Lo que hacen con estos modelos es, como por ejemplo con los de Cloud, es desplegarlos en un punto suyo. Aquí, como verás, cuando le das an enable, tienes que firmar un contrato con Antropic, que es el proveedor, y luego puedes rellenarlo. Verás que puedes desplegarlo a un punto, a un endpoint dentro de la infraestructura de Vertex AI. ¿Cómo se reparta luego el dinero? Eso no lo sé, ni lo voy a saber. Tengo acceso a Google, al Cloud. Por otro lado, no lo voy a activar aquí, porque me puedo imaginar la pedazo de máquina que necesitas para servir el modelo Cloud dentro de Vertex, y creo que eso será bastante caro. Google es de los proveedores más caros que hay, de los tres, sobre todo en estos servicios de ML. Tienes por aquí también, perdonad, Lama 3, tenéis Mistral, tenéis, como habéis visto, Cloud 3, tenéis modelos de todo tipo. Unos los puedes desplegar con Python, otros los puedes desplegar con Clip. Bueno, no está mal. Tienes modelos también de Hugging Face. Ahora veremos cómo se hace esto. He desplegado en Lama 3 para luego hacer un despliegue. Os voy a enseñar un momentito cómo se haría esto. Esto solo, como os digo, alguno de ellos solo os permiten hacer despliegue a un endpoint y hacer inferencia. Nos vamos al... A ver, está aquí. Luego tenemos los Fine Tunable. Estos modelos nos permiten hacer un Fine Tuning de ellos. Y bueno, pues tienen modelos propios también. Y algunos modelos de Hugging Face. Y bueno, todo el tema de visión. Son el YOLO, EfficientNet por aquí abajo, MobileNet, BIT, Arquitectura de Transformers. También, bueno, algunos EfficientNet. Todos estos modelos, pues los puedes personalizar. He intentado hacer una personalización. Vamos a entrar a uno cualquiera para que lo veáis rápidamente. Por ejemplo, donde estabas... EfficientNet, MobileNet, Tata, 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 Retina, Max, MobileNet Detection, JAN, a ver, MobileBear. Este que es pequeñito. Pero aún siendo pequeñito, para poder hacer un despliegue, o sea, lo que te dan es el acceso a un caso de usuario. Entonces, te dan un output ejemplo para que puedas usarlo y adaptarlo a tu propio dataset. Ahora, cuando abra esto, bueno, se lleva todo esto al Collate Enterprise. Y como veis aquí, te dan un output de ejemplo que puedes ir siguiendo. Se autenticará con tu usuario, etcétera, etcétera. Ahora, problema que hay con esto, pues que suele necesitar, te pide que uses... Aquí vamos a verlo. En este caso, a mí me estaba pidiendo que usar una máquina, esta es una máquina normalita, de uso general, conectada a una Tesla V100 con dos CPUs. Y esto, pues para poder hacer esto, pues necesitaba ampliar la cuota. Lo he pedido, pero todavía no me lo ha suministrado el Google. Hay que hacerlo a través del Service Desk. No obstante, antes de que os pongáis a hacer cualquier cosa de training en el Vertex AI, iros a la zona donde estáis operando, porque no todo está disponible. Por ejemplo, cierto es, tuve que cambiar la V100 a una T4, que en principio es una GPU más cara, y que tiene más memoria, y al utilizar dos tampoco me daba la cuota. Y bueno, al final he pedido que me la amplíen para poder usar la Tesla 4. Luego también os tenéis que mirar, esto, bueno, os voy a pasar estos links para que veáis dónde están las cuotas que tenéis disponibles. Y para poder hacer request de cuotas, pues os tendrías que venir a la parte de IAMI Admin, y aquí podrías verificar el tipo de cuota que tenéis para cualquiera de los servicios que tenéis activados. En este caso, a mí con esto no me llega con la cuota que tengo disponible. Con lo cual, pues he desistido de hacerlo. Hasta que no tenga la esto, pues no haré nada. En fin, te dan un ejemplo, y este lo puedes adaptar a tu entorno. En definitiva, lo que hace aquí es utilizar, es un template, vas a utilizar el modelo que has elegido, y te dan una guía completa para que lo puedas hacer. Aquí están utilizando, tienes un ejemplo, hay que configurar un bucket, y en principio, donde pondrías el dato, el dataset, lo puedes configurar acorde al formato que creo que os he explicado ya en un vídeo, si no, podéis seguir también las instrucciones que os den en el notebook preciso, os van a dar instrucciones concretas de cómo hacer todo. Todo esto, pues como os digo, lo podéis parametrizar a vuestra conveniencia, y bueno, en principio, hay que tocar pocas cosas. Lo único que tenéis que tener es cuota para poder hacer un fan-tuning del modelo. Si tenéis que hacer un fan-tuning, os podéis bajar estos ficheros, por ejemplo, para este modelo, que es un móvil ver, veis la estructura que tiene, y aplicáis lo mismo. Estos dos ficheros son de acceso público. Y en principio, todo lo que veáis aquí en la parte de fine-tunable funciona de la misma manera. Te vas al state-diffusion y te dan otro notebook para que lo puedas re-usar. Y bueno, como veis, esto va a funcionaros en el Collab Enterprise. Para poder ejecutar el modelo, tienes que tener un runtime creado, que esto, pues es un servidor, una máquina, en este caso una máquina pequeñita. Es una máquina estándar, de lo más barato que hay, que es la que está, al final, corriendo el Jupyter Notebook. Bueno, es un Collab Server, pero versión Enterprise, pero al final un Jupyter Notebook, no nos hagamos. Y entonces, bien, pues lo dicho, podríamos seguir este otro ejemplo y como veis, pues lo mismo. Os va guiando para todo lo que necesitáis y luego, pues dependiendo aquí, os da unos ejemplos. Aquí está bajando los binarios del modelo, los tres ficheros del diffusion. Y bueno, pues aquí va a hacer un entrenado. Aquí tienes un pad de cómo se haría esto con el tipo dataset. Y bueno, o sea, lo tienen bastante sencillo. Lo único que podemos decir es los modelos que tienen. Pues bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, a mí me parece que son un poco escasos. Pero bueno. En fin. Mucho tema de visión, poco tema de NLP. Pero bueno, lo dicho, echarle un vistazo. A lo mejor, bueno, algunos de estos modelos, honestamente, ni los conozco. Bien. Y luego el task specific. Sencillamente, pues son modelos que los puedes o desplegar o customizar para tareas específicas. También podéis seleccionar los modelos por aquí. Y de P, por ejemplo, si queréis hacer un modelo, modelos de generación, detención, reconexión, por ejemplo, modelos de clasificación. Aquí ya os ha... O sea, no tenemos fine-tunable models. Perdón. Tenemos estos fine-tunable models y luego tenemos estos modelos para tareas específicas. Si queréis ver el forecasting. Bueno. Interesante que podamos hacer forecasting. En este caso, lo único que podremos hacer será inferencia. La clasificación en forecasting. Vale. Muy bien. Entonces, una de las cosas interesantes que he visto aquí es esta parte de aquí. Deploy from Hugging Face. Esto funciona bastante bien. Google, por ejemplo, vamos a desplegar un T5 base. Y bueno, aquí te prepara todo. Te da un... un nombre de modelo opcional. Si necesitas poner el token, lo pones. La región donde vas a desplegar. Como os digo, siempre procurar que esté cercano a donde estáis localizados. Y ya aquí te... te propone un tipo de infraestructura donde desplegar en una máquina G2 estándar con una NVIDIA L4. Esto tiene 24 gigas de memoria y un solo acelerador. Le das al deploy y tarda unos 20-30 minutos hacerlo. A ver si encuentra mis modelos. Pues no. En fin. Esto es una de las cosas... A ver, vamos a quitar esto. Cancelamos. Este modelo es público. No lo encuentra. Para que podáis desplegar un modelo público, un modelo vuestro, tenéis que tener correctamente rellenada la carpeta, o sea, perdón, la tarjeta en el en el Hugging Face. Dame un segundo a ver si lo encuentro. Bien, lo he encontrado. Quería desplegar este modelo y en principio lo puedes desplegar. Lo que pasa que para poder hacer eso tienes que tener correctamente rellenada toda esta card en Hugging Face sino el modelo falla. El despliegue falla. Porque él está leyendo de aquí todo lo necesario para poder desplegar el modelo. Nos vamos aquí a Model Garden. Una vez que haces aquí él lo encuentra. no va a poner más problemas aunque sea público y bueno como no está correctamente rellenado mi card no puede traer ningún dato y en todo caso pues no podemos seguir con ello. Hay que estar toda esta parte si nos vamos al modelo vamos a ver creo que esto era aquí Google T5 Plan T5 el que sea como veis aquí todo esto todos estos datos tienen que estar rellenados para que aquello pueda sacar la data que necesita aparte de tener correctamente aquí desde algunos de estos ficheros si no recuerdo mal es el config.json para que pueda hacer un cálculo de la infraestructura que vas a necesitar bien como esto no lo he podido hacer pues me he ido a desplegar un un Lama 3 de estos de aquí y probar inferencia para poder desplegar uno de estos modelos pues sencillamente picas en él y haces un deploy el deploy eliges el modelo esto esto aplica a todos los modelos que tenéis allí algunos como el que habéis visto antes en los cloud tienes que primero firmar el acuerdo puedes elegir one click to advance aquí te da bastantes más opciones vamos a hacer el fácil donde lo quieres aquí ya te está calculando como veis el tamaño de infraestructura que necesitas ahora lo que os decía antes mirar aquí un modelo como el Lama 3 a donde nos vamos ya a unas máquinas con 96 gigas de memoria con 80 y con 8 gpus bueno si veis el precio de esto a ver si viene algo por aquí a lo mejor nos asustamos pues por eso os decía que que estamos en que máquina era esta esta es una g2 estándar 96 vámonos a a londres que donde estoy encima ni está disponible es g2 o n2 g2 pues tampoco está no está o si está e2 no está disponible con lo cual esto es otra de las cosas que tendríais que mirar si tenéis disponible el tipo de máquina que os propone en vuestro en vuestra región si no ahora tendríais que desplegarlo en otra en otra región y lo y lo segundo nos está diciendo que va a utilizar 8 gpus nvidia l4 a ver si hay aquí alguna máquina que tenga 96 podríamos hacernos una idea que fuera algo similar a esto 5 dólares la hora más luego lo que nos pueda costar el el una l4 que no está disponible aquí pero estoy en taiwán londres tampoco está disponible pero vamos 8 vamos a suponer que es como una t4 que es un poco más pequeña 3,2 más los 5 o 6 de esto nos estamos gastando 10 dólares a la hora solo para hacer inferencia y esto como os estoy diciendo es un modelo lama 3 de 70b el modelo el pequeñito de de clod tiene 300 300 billones de de parámetros o sea que si lo queréis desplegar allá vosotros bueno una vez que 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 hayáis elegido esto es un modelo que te te da una una sugerencia el nombre del endpoint y la región le das al deploy y finito vamos a ver si vamos al advance vamos a quitar el elegir este continue bueno pues te da más opciones aquí le das un nombre modelo lama 3 8b cualquier cosa le das al save y ya lo tienes no el tema de la encriptación queréis utilizar vuestras propias claves o con el cmec o si que lo dejáis que lo haga google automáticamente bien esto ya lo he hecho tarda como os digo a mi me ha tardado un ratito en en desplegarlo y al final lo que te crea es un endpoint donde estás en online prediction y ahí tenéis un endpoint que os ha creado con esos poquitos clics ya tenéis ahí el lama 3 a funcionar es el de 8 billones la versión 001 y hay una versión 002 si no me equivoco y si os vais al model registry model registry veréis que tenéis vuestra versión aquí del modelo vale podéis jugar aquí con hacer un testing a ver donde tengo a ver un segundo que creo que lo tengo en un notebook aquí para poder hacer una 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 llamada inicial si lo tengo aquí vamos a ver si lo escribo cerramos y aquí ponemos el token vamos a escribir en el la chorrada espero que lo haya creado correctamente ups a ver vamos a ver vamos a ver un momento atrás porque esto antes lo probé y no me funciona darme un segundo otra vez bien ya lo he encontrado y y en principio bueno le mandáis podéis hacer una petición se tiene que hacer con este formato se la mandáis al modelo y ahora esto bueno antes de que hagáis una una propia petición una propia si petición al endpoint lo podéis probar aquí ya en el en el haciendo una un testeo directamente hacia el modelo si os vais al endpoint que acabamos que hubierais desplegado como os digo os tarda un ratito veis aquí que tenéis el endpoint ya ya desplegado aquí tenéis el nombre os tenéis que fijar en el en el ID del modelo en el ID del endpoint para luego crear la la petición he hecho un pequeño modelo un pequeño no put que luego os lo pasaré al al repositorio para que lo podáis usar y bueno cargamos las librerías que necesitamos nos vamos a autenticar con nuestra service account inicializamos vertex AI esto ya lo hemos visto en varios vídeos atrás y le hago una pregunta que le suelo hacer a todos los modelos esta es una pregunta que he utilizado en varios en varios vídeos en los que hago un fine tuning de los modelos utilizando un un dataset especializados en COT en chain of through y bueno pues aquí creamos el la request aquí esto es un código que he copiado de de esto lo he tenido que modificar un poco tendréis que modificar la localización y el API endpoint cada API endpoint está definido por la región luego seguido de un guión y AI platform google apis.com o sea dependiendo la región que estéis cambiar esta parte de aquí yo estoy en Europe pues dos pues cambiarla donde estéis y luego el resto ha habido que cambiar pequeñas cosas un pelín aquí también había un defecto en el código pero bueno pequeñeces al final y con esto hacéis una llamada al modelo y le paisaje el pron y esperáis a que os conteste toma su tiempo y bueno y obtiene y obtiene una respuesta como siempre bueno esto ya lo he observado en en varias en en este modelo y en otros que que bueno en principio no no responden bien a estas peticiones o estas preguntas en las que hay que utilizar el razonamiento e incluso bueno después del entrenado el Lama 3 bueno no 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 se comporta demasiado bien el modelo vamos a darle un poquito más de de capacidad y le damos un poquito más de creatividad o menos todavía pero en fin la cuestión es que vierais cómo cómo había que preparar el 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 está bastante bien estamos utilizando la infraestructura de de google podéis utilizar en un vídeos que he subido anteriores veíamos cómo utilizar el gemini bien no entiendo a veces esto se queda un poco un poco tonto pero bueno un segundo bien al final era que estaba necesitamos hacer algún para darle estos dos parámetros también al menos algo que sea razonable para que el modelo te conteste bien y por cierto ha contestado bien estaba cometiendo yo el error como veis es bastante sencillo cualquiera de los modelos que tenéis disponibles en el en la parte del en el garden que podáis desplegar lo único que tener en cuenta los los precios y lo que lo que puede o sea lo que os puede costar el tener corriendo uno de estos modelos para inferencia una simple hora el coste puede ser bastante grande posiblemente antes que hacer algo de esto por ejemplo con un modelo como los de cloud casi posiblemente va a ser mejor tenerlos de tenerlo tener acceso a la al sdk mejor que tenerlo desplegado en un entorno en el en el propio vertex sella lo mismo estos modelos quizás los modelos de 70 megabits de 70 gigabits de lama pues posiblemente aún se pueda asumir el coste dependiendo para lo que lo necesitéis y otros modelos pues bueno estudiar el caso concreto de lo que necesitéis pero vamos lo dicho tener siempre en cuenta echadle un precio a los un vistazo a los precios porque ya os digo que vertes no se caracteriza por ser muy barato muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que y que hayáis aprendido o o que os haya servido para algo el el vídeo que he hecho y como os digo siempre si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y y y compartidlo con vuestros amigos si si no lo si creéis que es de utilidad para ellos también venga un saludo hasta pronto